La primera armónica me voy a dar longitud de uno. El segundo... Es verdad. Pensando la cuerda, pensando la cuerda, está más agudo. El segundo ahí muy bien ha salido. Ahí el segundo está perfecto. ¿Es que trae algo? Sí, sí. Para tratar un poco más de lógico a la cuerda. ¿Qué es eso? Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Muy bien. Ahí también se puede conseguir tensar de la cuerda más o menos, pues igual tiene una guitarra, los diferentes armónicos. El ruido que oímos no es de la cuerda al vibrar, sino del aparato. O sea, si lo vemos, no lo oímos. Muy bien.